hola bienvenidos al curso toma de conciencia de nuestras tareas mi nombre es Hans Hensel Mestanta y como podéis ver soy psicólogo formador coach de equipos y coach AYAE llevo cerca de 25 años trabajando en el mundo de la formación es un aspecto que bueno pues me apasiona realmente como creo que lo podéis ir viendo durante durante todas las sesiones y bueno pues lo que vamos a trabajar durante el día de hoy estaría dentro de un proceso de otros tres cursos vinculados a la productividad personal y profesional por supuesto y como podéis ver dentro de los requisitos necesarios para poder hacer el taller pues serían serían tres en primer lugar disponer de un ordenador personal para poder ver las sesiones evidentemente el segundo disponer de un cuaderno y un bolígrafo sobre todo esto aunque entiendo que es el que bueno que estamos hablando de un mundo tecnológico sí que es verdad que todo lo que vamos a trabajar estaría vinculado con una parte muy personal y bueno pues en ese sentido creo que es muy interesante que tengamos que tengáis en ese caso delante vuestro una hoja un cuaderno y sobre todo un bolígrafo para que podáis trasladar los aspectos que iremos viendo durante las sesiones especialmente en el apartado de neurociencia lo importante que es ese trabajo que está vinculado con pues la parte mental trasladándola al papel y siendo capaces de bueno pues realizar todos los aspectos que vamos a ir trabajando con respecto a las tareas los objetivos etcétera y bueno creo que sería interesante que tuvieseis delante vuestro como os decía ese elemento físico aunque luego lo trasladéis todo a una parte bueno pues menos bueno en este caso más 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 a nivel de ordenador pero sí sí muy importante el poder trabajar de una parte en ese sentido física durante todas las sesiones iremos conjugando esa teoría con la práctica y dejaremos tiempo también para que para que podáis ir trabajándolo hay un elemento fundamental un requisito fundamental que considero bueno pues imprescindible en todos los talleres y en este más por supuesto que es la parte vinculada con la intencionalidad es decir la motivación para el aprendizaje la actitud esa actitud del alumno propia abierta para poder asimilar todos los contenidos que estamos lo que vamos a ir trabajando dentro de lo que consideramos el índice que esté desde desde ayer nos vamos a encontrar cuatro aspectos fundamentales el primero de ellos va a ser una introducción al concepto tiempo sus características en el cual veremos un poco bueno pues lo que significa el tiempo las características propias del tiempo cómo podemos trabajar un poco esas variables qué variables exactamente vamos a tener que tener en cuenta con respecto al al tiempo para después meternos en el proceso propio de aprendizaje vamos a trabajar un poquito lo que entendemos por hábitos cómo trabajamos los hábitos bueno y sobre todo cómo esos hábitos pueden influir de una forma tanto positiva como negativa dentro de nuestra productividad centro del trabajo con respecto a las tareas a continuación en tercer lugar vamos a trabajar los famosos malversadores del tiempo también llamados ladrones del tiempo tanto los externos como los internos los externos todo lo que tenga que ver con el exterior todo lo que tiene que ver con aquello que me puede influir que me puede dificultar en mis aspectos productivos y sobre todo también veremos incluso haremos alguna práctica vinculada con los ladrones o malversadores internos aquellos sabotadores propios que están dificultando pues esa parte vinculada con con las estrategias con las tareas en el fondo con la productividad en el último el último apartado veremos lo vinculado con la gestión y características de las tareas veremos lo que son las tareas como como trabajarlas la distinción muy importante haremos un ejercicio es uno de los ejercicios más destacados dentro de la gestión del tiempo que están vinculados con con las tareas diferenciaremos entre urgente importante vale para poder trabajar de una forma pues un poquito secuencial en el último caso veremos también que realmente los objetivos de esta de esta lección serían tres el primero de ellos desarrollar la toma de conciencia de cómo gestionar las tareas lo que me gustaría que hiciéramos es que fuéramos empezáramos a ser conscientes de cuáles son nuestras tareas de qué podemos hacer con ellas y de cómo vamos a ir trabajando con con ellas secuencialmente en el tiempo también dentro de los objetivos del taller podemos ver cómo hay una idea fundamental que es potenciar las herramientas de la gestión una vez que ya conocemos las tareas una vez que ya somos conscientes de cuáles son de cómo son de cómo podemos estructurarlos la aplicación de determinadas herramientas herramientas que cada uno puede aplicar en un momento determinado tanto a nivel personal como a nivel profesional y por último pero no menos importante incluso para mí uno de los aspectos fundamentales además que forman parte del epígrafe de del taller tiene que ver con la generación de el cuestionamiento del proceso vamos a cuestionar todo el proceso que tengo en la actualidad vinculado con la gestión y con el desarrollo de las tareas